¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos de nuevo! ¡Sí! ¡Siete, cinco horas! ¡No se subió el rostro! ¡Vamos! 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 ¡No se puede! ¡Es un cuarto o' una mar bella! ¡Vamos! ¡Nueve. ¡No se puede! ¡Nueve. ¡Vamos, Che! ¡Vamos! 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 2, 2, 2, 0. Seguimos arriba. 2, 2, 1. 1, 2, 4. Ahí quedó. Ahí está la beda. Ahí está la beda. Ahí está la beda. Debes ser la Baja. No sé qué viene, pero... ¿Quieres seleccionar hasta aquel lado? Sí, ¿sabieron ahí? Sí. ¿Cuidado? ¿Cero? ¿Cero? ¡Ah! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Parecía que no le daba, güey. Todo va. Ya le pasamos, no? No, güey. ¡Parte ahorita, güey! ¡Tres a uno, güey! ¡Tres a uno, güey! ¡Tres a uno, güey! ¡Tres a tres! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.